... Viviana Andrea Clavijo es directora de investigaciones del Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echavarría Lózaga. Esta es su opinión. Es muy importante recordar la importancia que tiene el voto en blanco en nuestro ordenamiento jurídico. Según el acto legislativo 0.1 del 2003, en aquellas elecciones en donde el voto en blanco sea mayoritario, se deberán repetir las elecciones y no se podrán presentar aquellos candidatos que se presentaron en una primera ocasión. Lo que no se puede permitir es que un consejo electoral completamente politizado y que responde a unos intereses que están claramente identificados, defina y determine la norma en razón de su conveniencia política. Es muy importante que salvaguardemos nuestra institucionalidad y los principios de nuestro Estado de Derecho.